Lo vi cuando ya lo había atropellado y cuando el chico en la desesperación lo quiere correr para que pare y se agarra el auto y se vuelve a caer y cae acá nomás. ¿Era una mujer que transitaba en qué auto? Era una mujer que circulaba en un Corsa, un Corsa nuevo. ¿Puedo ver la patente, algún tipo de logo que ubique este auto? No, la patente no, pero sí que trabaja en una remisería porque tiene un loguito de una remisería que es conocida acá en la zona. ¿El joven quería cruzar a mitad de cuadra? No, no, quería cruzar en la esquina acá en Pedernera y Alcina. ¿El auto venía sobre Alcina y quiso doblar sobre Pedernera? Se ve que habilita el giro de la izquierda y no lo ve y se lo lleva puesto. ¿Automáticamente lo atropella y en ningún momento para? No, no, no para, no para porque el chico se quiere colgar de la puerta trasera que había, se ve que estaba abierta, se cuelga y lo arrastra un par de metros más caminando. El chico corriendo casi para seguirle la marcha y se cae acá. Cuando no puede sostenerse mal, chico, porque sé que le dolía algo, se cae y cae acá. ¿Automáticamente te acercaste para ver cómo estabas? ¿Estás esperando un ambulante? Sí, tal cual, eso, pues llamamos al 911 porque estaba ahí tirado, tan lastimado y lo mínimo que podíamos hacer. ¿Vivís en la zona? Sí, soy de acá de Lomas. ¿Es evidente este tipo de accidentes en este lugar? No veo muchos accidentes, pero sí veo que la gente ante un accidente se escapa, lo primero que hace. Es así, no sé, es algo de la sociedad, ante una cosa se escapa y no hace nada, pero bueno, para eso estamos, no sé, creo que cada uno tiene que aportar lo suyo para que cambie la cosa. Seguramente van a tomar tu testimonio, es clave, porque necesitan reconocer a esta mujer. ¿Crees que se escapó por una falta de papeles, por algún tipo de presión? Yo no creo, me parece que es una actitud de, la gente ante una cosa así tiene dos actitudes, o se hace cargo o se escapa. Yo no creo que no tenga seguro, que no tenga registro, creo que debe tener todo la persona, pero ante eso la gente toma dos posturas, o se hace cargo o se escapa. Y la mujer esta tomó la postura de escaparse. En un momento el joven dice reconocer a esta remisera, ¿no hay una relación entre ellos? No, no, no. Dice que conoce a la agencia porque toma el remis, la agencia la conoce, pero no conoce a la persona.